Vos, mi amor, sé que ahora estás en otra Y vuelte como la boca, se ha prohibido mejor Porque yo, dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa Vamos a darnos calor Vamos a desconocernos pa' volvernos a conocer Que nadie se entere, encontré monos en el hotel Pensando en tu cara mientras se lo hago a él A que ni como mecánico su número es él Y a veces soy bien mentirosa Sé que está heavy la cosa Por la noche me destroza Amanecemos bebiendo Jajando todos los días Me la pones caliente Pa' que no sea tranquila Yo sé que todo es mal Pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza Somos la iniciativa Nunca me he mojado como cuando me diste Si te veo con ella mi brazo no está triste Mando todo el carajo por pasar juntos un finde Que la como entera como un chocolate Tinder Pensando en vos y aunque a veces no te hablo Nos miramos fijo cuando está acabando El olor de tu piel que han calado en mi cuarto Como no seguimos queriendo acuerdando Por esa careta no me van cuelir Sé que estás con esa pero igual son mí Cuántas cosas hemos hecho hasta trío Mi amor me reullo pa' sacarte el frío Amanecemos bebiendo Jajando todos los días Me la pones caliente Pa' que no sea tranquila Yo sé que todo es mal Pero esa no es mi amiga Y si tenés vergüenza Como la iniciativa Este es el sonido de Es mi DJ Augusto y rey DJ